Aleluya a los factores de esta preciosa, preciosa iglesia, Porfirio y su esposa. También a Osvaldo, gracias por tomarme en consideración. Gloria a Dios para esta campaña. Felipe Polanco también, muchas gracias. Gloria a Dios que el Señor te bendiga mucho. Me acompaña mi esposa que está por ahí también, mi madre. Gloria a Dios como yo también. ¡Aleluya! Yo escuché este tema. Yo le dije, wow, por aquí es porque le salió con este tema tan precioso. ¿Por qué? Porque, aleluya, este debe ser el enfoque de cada cristiano. Estaría un fuego. Aleluya, gloria a Dios. Y como dijo el hermano que en el segundo antiguo teo, que le dijo, yo te aconsejo, oye bien, yo te aconsejo que avives el fuego, pero no es el fuego que tú puedes ir al colmado y comprar 20 dólares de fuego. No. Eso tú tienes que buscarme en las rodillas. Eso tú tienes que buscarlo como vengancia. Eso tú tienes que buscarlo. Gloria a Dios en la intimidad. ¡Aquí Dios! Gloria. Gracias, señor. Aleluya. Gracias, padre. Dime, ¿quién eres tú? Que de mí no te cansa. El hombre te cansa de ti. Pero dime, que otro más alegro que alejo lo dices, que me amas. Dime, ¿Quién eres tú? Que de mí no te cansa. Pero dime, que por más que de ti no me alejo lo dices, que me amas. Y es que yo quiero. Que me diga, señor de mi vida, porque eres tan bueno. Que todavía me pasa, que lo más yo siento. Y tú sigues amándome así. Y es que yo quiero. Que me diga, señor de mi vida, porque eres tan bueno. Que todavía me pasa, que lo más yo siento. Y tú sigues amándome así. Y tú sigues amándome así. ¡Aleluya! Dime, ¿por qué no cesas tanto amor a cambio de nada? Pero dime, ¿por qué no cesas tanto amor a mi alma? Y es que yo quiero que me digas, señor de mi vida, porque eres tan bueno. que cada día me pasa, que lo más yo siento. Y tú sigues amándome así. Y es que yo quiero. Que me digas, señor de mi vida, porque eres tan bueno. Que cada día me pasa, que lo más yo siento. Y tú sigues amándome así. Déjame la forma, mi señor, para chivar mi honra que oces. En sus manos, volverá mi vida, oh, al paredo, para agradarte cada día. Déjame la forma, déjame la forma que tú quieres ser. en tu pez, en mi gran cuello. Sigue tratando con mi vida, sigue florjando en mi currícula, en mi vida, por más que tú quieras. Solamente te quiero agradar, por más que tú quieras. Por más que tú quieras. Por más que tú quieras. En mi gran cuello, para agradarte cada día. sigue portando, sigue portando, sigue portando en mi currícula, sigue portando en mi currícula, a llegar a hogar. En mi iniciaste, estoy dispuesto a que termines, sin condiciones, yo me rindo, yo me rindo, al paredo, oh, 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 oh. que vivo es el Señor, que vivo es el Señor. Aleluya, gloria al que vive para siempre. Y para terminar, gloria a Dios, alabanza, vamos a ver si no puedo de qué, para ver si nosotros, verdad, seguimos hasta adelante, alabados en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, hay poder. Amén. ¡Santo! El poder, sigue portando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. . el poder, que viva en el nombre de la sangre que les bendió. Es el nivel de tu, es el nivel de tu pasión, cantó el poder, que viví en el nombre de Jesús. Es el nivel de tu pasión, cantó el poder, que viví en el nombre de Jesús. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Gesú, te gastó! ¡Gresur! ¡Corre, corre! ¡Vimil a poder! ¡En la sangre que se me perdió! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vimil a poder! ¡Gresur! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!